Su discapacidad es artrosis lateral. Esto no fue ningún obstáculo para que Douglas Alexis Bermúdez saliera adelante con su emprendimiento de licuados. Hoy son un referente en Esteli. 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 Este es el programa de Esteli. 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 feria a precios accesibles. Hay del costo de 60, de 100, de 30, de todo precio. Y los vinos también de 200 y bueno, de todo tamaño. La plataforma Nicaragua Fuerza Bendita fue creada por el gobierno para la promoción y atención a los emprendimientos liderados por personas con discapacidad, a través del cual se promueve la inclusión y visibiliza la laboriosidad, trabajo digno y contribución a la economía familiar de los emprendedores. En varios departamentos estamos desarrollando las ferias departamentales en el marco del programa Nicaragua Fuerza Bendita, emprendimiento que inspira. Es un programa donde trabajamos con las personas con discapacidad que están emprendiendo, con las familias que tienen personas con discapacidad y apoyarlos en la promoción para que puedan comercializarlos, tanto en los espacios que tenemos de ferias como ruedas de negocio, otros eventos, también en las redes sociales les ayudamos a comercializar sus productos de las diversas maneras, verdad, para que ellos puedan mejorar su situación económica, para que vayan mejorando también sus condiciones de vida. Eso es lo que pretende nuestro buen gobierno con toda la familia. En Esteli, el Ministerio de Economía Familiar está atendiendo a más de 20 emprendedores con discapacidad. A través de esta plataforma se está fortaleciendo el proceso de restitución de derechos a este sector. En Noticias al cierre, Luisa Ruiz.